We should have called the cops We should have called the cops We should have called the cops ajá, si voy a generar esta basura entonces, pues ya le hiciste un paro a aquel vecino él a lo mejor ni se enteró, ni se dio cuenta, pero pues sí, todos compartimos un espacio y por qué no, pues tratemos bien este espacio y procuremos que nos dure lo más posible principalmente Naila, ahorita ustedes están empezando a hacer una campaña que es una campaña, me gustó muchísimo cuando nos platicaron de que venía porque es muy ambiciosa y además hay muchísimo de este tema que se llama Escuelas Libres de Hielo Seco vamos aclarando un poco de qué tipo de hielo seco estamos hablando. Primero, por qué le llamamos hielo seco y qué tipo de hielo seco, como dices. Exacto ¿no? Este, todo el programa Escuelas Libres de Hielo Seco es un proceso en el que invitamos a las escuelas a eliminar los desechables de poliestireno expandido el poliestireno expandido es un tipo de plástico y este plástico comúnmente le decimos unicel o le decimos hielo seco ya que poliestireno expandido pues es algo así como súper técnico ¿no? muy técnico si hay muchos tipos de plástico y bueno este es uno de ellos y pues bueno como bien sabemos este tipo de desechables normalmente lo utilizamos para contener alimentos que el taquito de barbacoa que la torta ahogada que ahí que toda la comida de las señoras secretarias que no alcanzaron para llevar claro ustedes nada más acuérdense de la palabra para llevar y en dónde ponen todo eso que es para llevar exacto y boom luego luego ya aparece en nuestra mente esta imagen de la típica charola que se abre con tapa y tiene las secciones ¿no? así para llevar los alimentos precisamente y bueno la propuesta básicamente es generar todo un proceso educativo para que las escuelas no promuevan el consumo de este material ¿por qué? este material aparte de que es desechable entonces desde que estamos hablando de desechables pensar que hubo toda una explotación de recursos naturales y que hubo personas trabajando y un chorro de cosas para que nomás tomes un platito lo uses 5 o 10 minutos y boom basura pues es como no es como muy lógico no es como muy justo no hay nada de lógico humana ahí no hay nada yo creo que los animales tienen en la entrada no generan basura ¿no? entonces no desperdician nada no desperdician nada y acá es una cosa tan triste además porque muchas veces la gente toma este platito y llega a su casa y lo pone en el plato en el plato que usa normalmente ¿no? lo pone ahí la quesadilla que lo que sea ¿no? lo pone ahí en su plato normal y el otro va a la basura basura ¿cuánto duró? nada más ¿quince minutos? no nada nada super poquito y bueno y este plato ya una vez que lo pusimos en la basura plato vaso charola o cualquier presentación de estos desechables se va a los rellenos sanitarios y ahí generan un grave problema hay más de 70 ciudades alrededor del mundo que han prohibido el uso de este tipo de desechables por el problema que les genera a la hora de manejarlo como residuo como es un material tan ligero el 90% de estos desechables está compuesto por aire entonces casi no tiene material plástico es básicamente puro aire entonces cuando lo metemos a un relleno sanitario ocupa muchísimo espacio ocupa muchísimo volumen y eso les resta vida vida útil a los rellenos sanitarios ese es uno ese es como el primer problema como técnico por decirlo así porque tiene muchísimos otros problemas hablando en cuestiones ambientales por ejemplo el poliestireno expandido o bueno el unicel o el hielo seco cuando llega hasta el mar pues flota ¿no? porque si 95% es aire pues va a flotar y entonces los peces se lo comen y se quedan panza arriba flotando y se ahogan entonces también es problema para la fauna hay también hay investigaciones que están concluyendo que es el segundo plástico que produce contaminación de microplásticos ahí fue como un trabalenguas ¿no? a ver a ver si eso los microplásticos básicamente son todos los plásticos que llegan a los ríos a las lagunas o a los mares y por el ir y venir del agua la arena el sol el aire y todo eso se van partiendo en cachitos super chiquitos y entonces hay científicos que llegan y toman muestras de arena las cuelan y las meten acá así como análisis y demuestran cuantos cachitos de plásticos chiquitititos hay por tantos kilos de arena por ejemplo y se ha comprobado que el poliestreno expandido es el segundo o tal vez el primer plástico que contamina las playas ¿no? precisamente por todo el arrastre ¿no? porque es que o sea es tan ligero que realmente se puede salir de control muy fácil también por eso el mercado de su reciclaje es un poco complicado ojo la mayoría de los plásticos se reciclan eso no se puede cuestionar ahí entra por ejemplo este tipo de plástico claro ahí entra este tipo eso no se puede cuestionar porque básicamente a los plásticos los vuelves a someter en calor y se vuelven a derretir ¿no? pero si estamos diciendo que 95% de este plástico es así pues airecito lo que te queda después de meterlo a una presión de calor es casi nada de material entonces imagínate todo lo que tuviste que haber gastado en acopiarlo en transportarlo en las máquinas en el personal pues económicamente es un poco complicado mantener su reciclaje exacto porque para para llevarlo a algún lugar hay que acomodarlo claro estoy pensando si lo metemos en una bolsa negra así nada más al aventón digamos pues imagínate la bolsa va a estar así enorme y la verdad va a ser un espacio pequeñito a la hora que sacas ¿qué? 15 platitos estoy exagerando ¿no? pero en realidad hay que acomodarlo para que precisamente pues este el espacio sea aprovechable así es y aparte el factor que tomamos como más importante en todo esto que de ahí de hecho inicia toda nuestra propuesta de la campaña y es el factor salud cuando estos desechables están en contacto con nuestros alimentos principalmente si son alimentos con grasas o alimentos calientes o alimentos ácidos o si tienen alcohol los aditivos que tienen estos desechables para que cumplan su función se liberan y pasan a nuestros alimentos y de nuestros alimentos a nosotros y de nosotros nunca más van a volver a salir ahí se van a quedar ¿cómo? ¿ni con la agüita amarilla? ¿no? ¿como de ser los toreros muertos? nada ¡órale! oye vamos a dejar ahí para que la gente quede con esta reflexión muy bien a ver entonces vamos a la pausa y seguimos platicando de este tema que bueno es tanto estoy pensando en el atole de todas las mañanas de tanta gente que va por su tamal en ese platito en el platito y además déme mi atole en ese vasito ahí venimos no se vayan estamos platicando con la representante de Casasem llamada Naila y estamos hablando del plástico ¿cómo es el nombre técnico acá? bien fashion es poliestireno expandido con el señor poliestireno expandido estamos de vuelta con ustedes y Naila dejaste una un signo de interrogación una reflexión bien importante ¿qué pasa cuando el tamalito la quesadilla todo esto la dejamos en el este expandido poliestireno expandido y entonces mejor llamado unicel hielo seco dijiste que sus componentes pasan a lo que vamos a comer entonces ¿por qué no sale de nuestro cuerpo? yo dije ni en el agüita amarilla ni en el otro sí lo que pasa es que estas sustancias obviamente estamos hablando como de moléculas ¿no? de cosas super chiquititititititas sí, sí, sí invisibles para el ojo humano totalmente invisibles ¿no? además con el microscopio de los este amarilla maravilla los que te regalan en navidad y todo eso bueno tampoco se puede ver tiene que ser un microscopio pues potente pues sí bastante bastante moderno y tecnológico pero bueno una vez que estas moléculas entran a nuestro cuerpo no salen porque nuestro cuerpo piensa que son hormonas entonces ¿pero por qué toman esa forma de hormonas? porque la composición química y su tamaño molecular es como muy similar ¡órale! entonces el cuerpo dice así como ¡ay! no, pues chido ¿no? tengo un chorro de hormona de esta que me hace estar flaquito entonces voy a producir un chorro de hormona de esta que me hace estar más gordito pues para que no me vea todo desnutrido y ¡pum! lo que pasa es que realmente no tenías hormona de estar flaquito y entonces te vas a volver así un súper globo ¿no? y tienes descompresión o sea pues problemas hormonales tal cual ¿no? los plásticos ¡wow! los plásticos no son las únicas sustancias que tienen estas consecuencias en nuestro cuerpo hay muchísimos tóxicos en el ambiente que una vez que entran en nuestro cuerpo se comportan de esta manera y según la OMS es de la segunda o tercer como causa focal más importante que tendría que estar tratando la humanidad todos estos tóxicos en el ambiente que una vez que entran en ti el cuerpo cree que son hormonas pero no lo son ok sí entonces por eso empezar a reducir este tipo de desechables es bueno el uso de estos desechables es tan importante o sea estamos promoviendo un mejor manejo de nuestros residuos estamos promoviendo la conservación de la fauna y de nuestros ecosistemas y lo más importante estamos cuidando nuestra salud claro y bueno pues sí o sea como dijiste la salud el ecosistema de dónde estamos y entonces ustedes en casa deciden bueno la forma que me parece más estratégica es empezar por los chavitos ya el adulto labregón o sea con las prisas con el acelere no se va a parar a reflexionar a decir híjole mejor sabes qué o sea si voy a pasar por mi atole si voy a pasar por mi tamal o mi quesadillo lo que sea subo mi vaso y subo mi plato no hacen esa reflexión es un poco más complicado pero el proyecto invita a todos sí, sí, claro a la mamá al papá a todos todos toda la comunidad al final de cuentas en las escuelas están que el director que las secretarias que los maestros que el intendente que los padres de familia y que van a a echar chisme y a ferita en la escuela o cualquier cosa entonces como que es un espacio en donde conviven muchísimas personas y la información puede como transmitirse rápido por eso decidimos iniciar con escuelas libres de hielo seco pero la verdad nuestra visión o bueno nuestro ideal sería una ciudad libre de estos desechables a ver dime que ciudades ya dijeron no al hielo seco nada más para darnos un quemón de que de donde estamos parados como hay otras ciudades que tienen este avance que ya lo lograron claro mira la última ciudad que tomó esta decisión y eliminó el uso de todos estos desechables fue en el 2015 y no es para nada una ciudad pequeña es Nueva York ¿qué hubo? la gran manzana los yankees así es los meds uy un montonal de gente que convive en esa ciudad de muchísimas culturas con el Carnegie Hall con todos esos lugares que ¿cómo van a servir el cafecito? ¿cómo van a servir todos esos los hot dogs en el New York de los estadios? el dedito este del yankees número uno o sea ¿qué pasó con toda esa industria? o sea ojo no estamos atacando la industria que produce este plástico estamos presentando incluso una alternativa de desarrollo de tecnología ¿no? porque presentar otro tipo de materiales para que cumpla estas mismas funciones y no sea peligroso para la salud es un gran nicho de investigación y de desarrollo de tecnología claro y aparte la industria que genera este tipo de plástico el poliestreno expandido no solamente lo produce para los desechables si hacemos memoria en el momento en que compramos una televisión o una computadora o un horno microondas lo que quieras vienen empaquetados en este mismo tipo de plástico en poliestreno expandido ese es este plástico pero para empaque y también por ejemplo se utiliza mucho en construcción para aligerar las construcciones ¿no? que no sean estas claro visto unos muros que así los hacen así es estas nuevas casitas de Infonavit que son una tras otra una tras otra y las construyen rapidísimo lo hacen gracias a que utilizan este plástico y arriba así como malla ya un poco más de metal y ya después le echan la capa de cemento pero así aligeran las construcciones y las vuelven más rápidas tanto la industria de empaque como la industria de construcción juntas son el 57% o más de la producción no perdón el 75% al revés hay la dislexia el 75% el 75% de la producción total de este tipo de material entonces solo un pequeño porcentaje está dedicado a los desechables claro se puede vamos otros países que tienen también como promoción de este tipo de iniciativas es Francia Francia inició promoviendo el cero uso de poliestreno expandido en desechables hace poquito hace como un mes mes y medio más o menos la posición de Francia fue cero desechable que el vasito de cartón que el vasito degradable nada 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 de desechable oye y los cafés estos de la sirena y eso no tengo idea como le están haciendo pero esa fue su postura wow que valientes super valientes que valientes porque es este no nada más echarse una industria ahí a ponerla a trabajar sino este es a mucha gente no a mucha gente este y eso se requiere mucha valentía y además mucho compromiso social exacto es educación esa es la clave es o sea es educación es cultura es es precisamente empezar a pensar tú como servidor público que prefiero darle beneficios a empresas o darle beneficios de salud a mi población yo creo que bueno si uno lo piensa pues facilito concluyes con que tu población esté saludable es como lo primerito lo primordial no porque la salud la salud es igual a la vida entonces pues vivo pues puedes encontrar de qué trabajas no y puedes desarrollar industria y puedes promover el crecimiento de tu país pero enfermo una población enferma no avanza claro que no te están casi puedes hasta desaparecer exacto no la prueba está digamos podrían ser las epidemias modernas ya no va a haber estas epidemias que hubo hace los siglos al principio de la humanidad pero puede haber un tipo de epidemia gracias a todo este residuos que que bueno son muy difíciles de controlar vamos a hacer la pausa pero yo te hago la pregunta y la y la para que reflexione la gente que es que sale más barato para el para el términos de gobierno hacer investigación invertir en decir bueno pues ya tenemos esto la gente no va a reaccionar mejor vamos a investigar cómo podemos hacer unas buenas recicladoras de este material o le invertimos a investigar para sustituir este material cuál sería como el peso y hacia dónde los gobiernos o hacia dónde la industria se debe de decantar me imagino que hay que ver muchísimos factores y uno importantísimo es la recolección creo que ahí está la clave ese es el punto de diferencia ahí venimos no se vayan esto es el DEPA entonces ya estamos de vuelta con ustedes qué bueno que permanecen en la sintonía y Naila cómo ves este asunto a qué le invertimos yo soy el gobierno y a ver me voy a aventar el tiro de decir no más este polietireno poliestireno expansible no más a ver cómo le hacen señoras de los tamales y señores tenemos un trabajo ya con el ayuntamiento de Zapopan el ayuntamiento a través de todo esto de los trámites y permisos y eso está dando la sugerencia porque como no es parte de la ley todavía no puede exigirlo pero siempre que una persona va a renovar su permiso o a pedir un permiso nuevo o sea personas que tienen como restaurantes o puestos en las esquinas o en plazas públicas se les está empezando a dar la sugerencia de que no utilicen este material y se les da un pequeño parrafito con información básica ¿no? a partir de eso llegó a las oficinas centrales del ayuntamiento de Zapopan esas que están ahí a un lado de de la basílica y este se llevó como a un nivel de oídos más importantes y se tomó la decisión de que todas las oficinas del ayuntamiento de Zapopan no iban a utilizar este material ¡órale! arriesgado Lemus bien hecho para generar conciencia de hecho fue ¿vaca? no fue una regidora les voy a prever el super nivel tengo que compartir porque la verdad si hay que reconocerse de todas maneras tuvo que haber llegado a oídos de Lemus y de Vaca y de todos los que hemos mencionado claro porque al final dijeron oye ¿y qué? ¿por qué? ¡inútenlo, Dicel! ¡ya no hay! y me iba así todas las mañanas este entonces eso fue como una muestra para para ser coherentes con lo que está empezando a pedir gobierno a su ciudadanía ¿no? claro bien hecho y a mí se me hace súper bien porque tal cual es actuar por el ejemplo entonces además el ejemplo arrastra sobre todo ¿no? entonces yo creo que eso es lo que tenemos que decidir no tanto si los reciclamos o cómo los reciclamos o que si metemos otro tipo de desechables sino más bien cómo de verdad podemos generar una solución entre el diálogo y ciudadana para evitar el uso de este tipo de materiales claro eso va más allá o sea es un cambio de conciencia claro y al hacer el cambio de conciencia vienen los hábitos exacto y entonces ya o sea solito solito dices no gracias se lo sirve no mejor no no sabes ajá en una servilleta no pasa nada ¿no? exacto ¿y cómo se va a tomar el tamal el atole? aquí traigo mi taza fíjese que traigo mi termo aquí mi termite ajá entonces este órale eso está muy bien pero a ver no nos salgamos del tema escuela libre de hielo seco ¿cómo va a empezar esta estrategia? ¿con qué escuelas qué escuelas ya están? para pues mencionarlas y decirles bravo ¿no? un aplauso a estas escuelas que se están aventando este trompo a luña tenemos dos escuelas ya certificadas ok la preparatoria número 14 de la universidad de Guadalajara la 15 también estas dos prepas desde el año pasado se echaron la chamba junto con nosotros y decidieron ser escuelas libres de hielo seco actualmente estamos trabajando con tres escuelas normales este donde están los maestros o bueno los futuros maestros colaborando junto con nosotros y la idea de atender este sector es que estos futuros maestros pasen la información en forma de cascada buena estrategia claro llegaron con con el que pasa lista con el que pone el cero o el diez así es el que va a decir padres de familia mañana para la pachanga de fulanito de tal efeméride no sé cuál me traen los vasitos reutilizables los platitos reusables y cada niño con su termo o sea en vez de decir Juan a ti te tocan 20 platos de hielo seco por favor y ahí llega la jefa a la tienda esta de conveniencia de las X y tienen del montón aparte de diferentes precios diferentes modalidades chiquito grande mediano con divisiones sin división exacto en un futuro nos encantaría trabajar con un sector escolar mayor porque ahorita llevamos dos escuelas y estamos trabajando con nuestras tres entonces pues es como que ahí apenas vamos diferentes preparatorias de la universidad de Guadalajara están muy interesadas en incluirse dentro del programa y formar parte de esta élite por decirlo así de escuelas que ya tienen su certificado que bueno que lo mencionas así élite porque ahí estás picándole las costillas a los de Monterrey a los de Panamericana a estas escuelas que salen los jesuitas ahí que tienen sus parquecitos sus jardincitos muy padres a los católicos que tienen su lince o no su que su este ocelote que valen una lana las colegiaturas ¿por qué no meterle ahí? ¿cómo pues que la UDG que no cobra está a la vanguardia ya se le están adelantando qué gacho curiosamente lo dirás de broma pero en serio la escuela pública o el sistema de educación pública que tiene la Universidad de Guadalajara es muy ameno a recibir este tipo de programas y el sector privado ¿no? claro es que tú crees la tiendita de los estos del Monterrey los del tecolote que te me estaban olvidando este este claro un buen business volvemos a priorizar cosas que a lo mejor no eran realmente tan priorizables pero bueno la invitación está ahí lanzada así que si alguien está escuchándonos contáctenos seguro nos están escuchando porque todo mundo escucha el depa entonces seguramente nos están escuchando y ¿qué onda? ¿cómo los los muchachos de las escuelas públicas están poniéndose a la vanguardia? es más ojalá nos estén escuchando los propios estudiantes que puede ser desde ahí desde los estudiantes un impuso una iniciativa para los propios los directores los directores y los maestros y que desde la sociedad de alumno venga a esta iniciativa de estas escuelas de paga entonces eso estaría muy chido súper chido nosotros encantados de trabajar con quien quiera y entonces ¿cómo desarrollan el programa? ok el programa dura seis meses porque bueno hay que hacer todo un proceso de capacitación sensibilización comunicación socializar el asunto tal cual o sea sería muy fácil llegar y decir prohibido el uso de los desechables de hielo seco metería ejército y el que traiga lo veo con un unicel y trae pelo largo lo rapo además echamos la cabeza más fácil ¿no? si trae minifalda se la bajo a las rodillas ¿cómo? qué mala onda así fascista fascista sí súper impositorio pero pues no es el chiste ¿no? el chiste es como pues cambiar conciencias y llegar a la comunidad ¿no? y llegar al diálogo entonces pues esos procesos son largos y son difíciles por eso dura seis meses es todo un semestre de trabajo arduo dentro de la escuela una vez que pasan estos seis meses y toda la escuela está ya súper consciente y conoce el tema y está decidida a dejar el hielo seco se hace un análisis de los residuos de la escuela que produce y se espera que el resultado sea cero de estos desechables ¿no? aparte se espera obviamente que el director acople el tema y lo y lo integre dentro de la normativa de la escuela si lo integra dentro de la normativa estamos asegurando que va a continuar el proyecto claro que una vez porque se va el director y el que sigue no puede quitar eso que ya está integrado como una normativa de funcionamiento o de cómo se desarrolla así es sí y esto que pasa en las escuelas tiene que pasar también a nivel gobierno es justamente lo que estábamos diciendo en Zapopan no pueden exigir porque no es parte de una normativa pero la sensibilización ahí va va caminando y una vez y bueno la idea de tener muchas escuelas certificadas como hielo seco es también tener una base social para que el momento en donde la política pública sea presentada tengamos el respaldo de la ciudadanía wow oye vamos a la pausa porque ahí yo creo que en el siguiente bloque es donde viene lo bueno este respaldo de la ciudadanía cuando ya la propia ciudadanía le diga al gobierno ya no queremos ya no queremos aquí dos chamacos una chamaca y un labregón pues que que logramos nada quizás alguna persona va a decir ya está bien les voy a hacer caso pero bueno una no es nada hay que ser una bandota ahí venimos no se vayan ya estamos de regreso con ustedes está platicando de este asunto que podríamos se podría ver desde algún punto de vista muy utópico pero no ya hay dos realidades prepa 14 y prepa 15 15 entonces y ya está el ayuntamiento y el ayuntamiento de Zapopan ya está promoviendo en sus estrategias o cuando se arma toda la cuestión de permisos proponen sugieren este platican y además dan información con respecto a el uso del hielo seco del unicel de este de este material altamente tóxico así es y este y bueno pues realmente no es utópico o sea si hay más de o sea si hay como 70 ciudades con este tema ya así de libres de este tipo de desechables también está Chile ¿verdad? sé que hay una gran cantidad de son casi 50 ciudades solamente en Estados Unidos concretamente por el área de California está también pues varias ciudades allá en las Europas islas también están certificadas con este con este tema de Chile no sé por qué por qué creo que creo que también o ya estaban más enfocándose por ese lado este no sé cómo pero bueno investigaríamos pero ya son 70 ciudades ya no es una utopía ya es un buen número está pasando es una línea mundial y nosotros tenemos que entrarle a ese tema como asociación civil estamos promoviendo una campaña de recaudación de fondos para seguir trabajando en diferentes escuelas este entonces pues también ahí si quieren cómo está esta campaña a ver pues cuentan una muy bien que tenemos que ir a casa sem que que este no recibo este si damos recibo por si nos quieren ahí donar los millones a lo mejor no unos millones pero sí este una lanilla una lanilla para que este algunos empleados se queden sin aguinalda quién sabe qué me está recordando este estamos generando la campaña a través de la plataforma de fondeadora muy bien es buenísima sí entonces pues facilísimo entramos a triple w fondeadora en buscar escuelas libres de hielo seco ahí viene mucha más información de todo nuestro programa hasta tenemos un videíto en donde salimos bien guapos así de eh sí las escuelas y este y ahí pueden este echarnos la mano con un peso dos pesos los millones no sé ok se vale de todo no todo o sea todo cae y todo es muy bien recibido y muy bien agradecido sí porque no no esto es un programa que sí obviamente se tiene que hablar mucho del tema pero también se tiene que usar un poco de dinero no pues tenemos que treparnos un carro con todos los materiales y ir a las escuelas imprimir los materiales tener ajá materiales de respaldo no quizás pagarle un productor que hizo un videíto yo tengo que comer además y de fernando también que ya está bien grandote todos o sea se requiere recursos sí y tampoco es como mucho o sea es más por qué no estaría bien padre que alguno de la selección donara su sueldo imagínate un guardado un este carmona esos que no paran los penales o que los fallan o que les meten siete por cada gol que les metan órale escuelas libres de hielo seco estaría chidísimo genial hombre no la eliminatoria ya todo el país certificado a ver ya Rafa Márquez tú eres el capitán diles a tus compañeros diles a tus compañeros les metieron siete goles órale por cada gol que les metan el sueldo el sueldo no cuál peso el sueldo un peso multiplicado por el sueldo pues bueno no entonces hijo no les pasa nada ellos siguen viviendo y al final al público se le olvida y le siguen echando porras y se llena y bla 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 sí sí es este trabajo que tenemos en Fondeadora lo estamos haciendo con ayuda de otra organización civil que se llama Transfo esta organización ayuda a asociaciones civiles como nosotros a generar procesos de aceleración para que tus proyectos exitosos o que realmente están promoviendo un cambio en la sociedad crezcan y multipliques tu alcance órale son como una de esta máquina que detona ¿no? exacto sí entonces gracias a ellos decidimos entrarle a Fondeadora y estamos decidiendo también generar una plataforma una herramienta a través de una aplicación web y bueno no tanto como web sino más bien para teléfonos inteligentes ajá más bien para celular y tabletas y todo sí todo ese rollo en donde los chavos que ya estén como interviniendo en todos los procesos de cambio en su escuela puedan acceder más rápido a información y a estrategias de cambio y sean más autodidactas órale eso en vez de estar cazando pokémones cásenle a esta idea cásen vasitos tache ¿no? algo así una cosa así claro es todo un proceso de innovación social hasta cierto punto y pues en serio métanse Fondeadora y busquen escuelas libres de hielo seco y nada más tienen que darle clic a donar perfecto oye Nalia se nos acabó el tiempo pero a ver dinos en dónde podemos acercarnos a Casa CEM porque bueno ok ya dijiste lo de Fondeadora pero hay muchos programas que tiene Casa CEM hay muchas actividades donde están teléfono etcétera claro bueno Casa CEM se encuentra en Avenida Chapultepec esquina Guadalupe 1 ahí los esperamos con las puertas abiertas para dialogar sobre cualquier tema ambiental que disfruten platicar o compartir tenemos nuestro centro de acopio de residuos reciclables abiertos los miércoles y los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde también los esperamos ahí con los macrosacos así esperando sus residuos tenemos la librería de viejo también esta la encuentran bueno es un programa de rescate de cultura o rescate de libros de segunda mano para darles un segundo epujón o una segunda vida tenemos conversatorios proyecciones de cine ambiental talleres talleres o exposiciones ya dije sí bueno un chorro de programas pueden investigar todo esto en www casasem sem con c de cultura educación medioambiente punto org o en nuestro facebook que es casasem gdl perfecto pues ya está Nalia muchísimas gracias felicidades a todos los que están colaborando y que están haciendo algo por nosotros porque no nada más se queda con ustedes por todos nosotros por gente que ni conocen y por gente que sigue tirando basura y de todas maneras ustedes siguen haciendo cosas felicidades gracias se quedan con el doctor gilberto martínez y su programa zona g que a todos ponen muy cachondos adiós buenas noches